No, no. Ven, no, no. No, no. No, no. Ahora sí quiere eso, no. Ahora sí quiere, don Samuel. Puedes ver si está vacunado, no está mimando. Está vacunado. Y eso, no. Toda se va picando mí. Sí. ¿En la compi? Sí, coche. Pero yo no creo que estoy agarrando la compi. Pues fue con su tío. ¿Que estoy agarrando la cara de su onda? Awww, chico. A ver dónde hay, hijo. Una vinícola. ¿Qué? ¿Seis? Sí, más. Ahí salió un soplado a tu muchachones. A tu muchachón. A ver, buscá el mejor. ¿Tiene el refresco? Sí, ahí mire, don Samuel. ¿Los chocos? ¿Los chocos? ¿Los chocos? ¿Los chocos? ¿Los chocos? ¿Que se da cuenta? Yo maté a su esposo. Pregúntame que si no... ¿Pregúntale? ¿Tierna? ¿Tierna? ¡Presamela! ¡Rama! ¡Rama! ¡Presamela! ¡No, hombre! El pedacito que te hice, gordón. ¿Cuál? Cada vez que lo pones... Luego luego se... No me gusta el de los bebés de ahí. ¿Vas a este? ¡No! ¡Ves si me despejo! ¡Vas a este! ¡Uno! ¡Dios! ¡Vas a este! ¡Si lo cual! ¡Vas a este! ¡Dile, mamá! ¡Dile, mamá! ¡Dile, mamá! ¿Qué te sientas? ¿No entiendo? ¡Ay, gorda! ¿Y por qué me gusta tanto el capó? ¿Qué? ¿Es un chumón? ¡Me la diga a Rafa! ¿Yo piso de ganasarte para que te dé? ¡Qué homole, güey! A ver si esto es que tú estás... ¡Qué bonita! Bendita es la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, te vas a crecer mañana, día que ya amaneció. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, te vas a crecer mañana, día que ya amaneció. No le vas a sacar por aquí. Apague la luz. Apague la luz. Apague la luz. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¡Que le muerda! 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 más no 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 ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Muárdale! ¡Déjenme! 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 ¿No quiere? ¡Déjenme! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Esta! ¡Ay, ay, ay! Cuando te pones así ¡Chinga tu mala! ¡Oye! ¡Pues está bien frágil, papi! ¡Oye! ¡Déjame ayudar de esa patexí! ¡Pero no hay nada! ¡Eh! ¡Dime bar Cristo! ¡Mlordo! Y aparte las así vosita del alito ¡Ah! ¡Has ira! ¡Dewejen el cuchillo, vamos a que lo sales! ¡Ya la de ellos derro nuestros No, 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 no. No, 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 no. Muérdele. Muérdele. Muérdele, muérdele. Peppa, Peppa. 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 Peppa, Peppa, mira. Mira, Peppa. A ver, mochale, poquito. Ya, ya, ya. Ya llegaron las del atole. Nacho. Nacho. No están hablando, Merzo. Ándale, comadre, para que se apartan las leyes. Yo tengo ganas de pastel. 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 Ay, soño. Dame las sorpresas. Yo me voy de pastel. Yo tengo ganas de pastel. Ahorita yo con el pastel, ¿no? Estamos caminando. Ahorita vengo por acá. Catarina tiene. ¡Catalina tiene! ¿Catalina tiene? ¡Catalina tiene! ¡Catalina tiene! ¡Catalina tiene! ¡Sí, está frío! ¡Martha! 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 Ponme! Ponme en alguna... Dame tu plato, pórranle. Sí, yo te pidieron. A qué hora, mamá. Dame tu plato. Oye, José. José. mi compadre, mi compadre yo soy un culero yo quiero dejarte yo quiero dejarte mi compadre ya mi compadre ya dile que llega choco choco crispies llame a chocolate choco choco crispies bate quema te yo quiero estar en la calle tu quieres estar queremos por nosotros ven carla carla corre corre que pues mamá 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 uy carla 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 ¿Qué te haces? ¿Dónde es? ¿Qué haces ahora, Celí? ¿En dónde, mija? No me ha grabado. Ah, mija, pero ¿por qué? No, graba a mi sobrina, cabrón. ¿Qué haces? A ver, di whisky. ¡Ay! ¿Qué le haces, mija? Los cachetes se hacen a un lado. No, ¿por qué? Sí. Ay, mamá, parece que nunca habías comido. Oye, mamá, parece que nunca habías comido. ¿Puede? ¿Qué le haces? ¡Puede! 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 ¿El labro? ¡Ay! No, 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 no me sale, mi hija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dije, arrímalos. Dije, arrímalos. Dije, arrímalos. Dije, arrímalos. Dije, arrímalos.